Buenas noches, buenos días ya. Bien contento, yo creo que conseguimos una importante victoria ya que jugamos mañana segunda hora como home team y además para el béisbol latino, para todos nosotros que peleamos porque nuestro béisbol y el béisbol caribeño, el béisbol de invierno se mantenga, tanta gente aquí en Puerto Rico donde mucha gente piensan que la serie del Caribe que el béisbol está muerto, que no se da, de verdad que fue muy bonito, un gran partido, ningún equipo desilusionó, ahora muy contento con la victoria. No, no, no fue el mejor partido, simplemente tú sabes que a veces con Dios hacen cosas que uno no entiende, de verdad que yo me siento contento y no solamente yo, sino República Dominicana, cada uno de mis compañeros también está modando el 100% para dar un buen show a los que es la fanaticada y de verdad que fue un juego inolvidable, eso sí te puedo decir y nada, de verdad que es algo bien importante para nosotros tener la victoria, el rival con un gran rival ya que las dos tierras son tierras béisboleras y es como voy a enfatizar, como dice mi capitán, mi jefe aquí, a pesar de todas las cosas que estaban pasando en Puerto Rico, mucha gente pensaba que no se iba a dar y de verdad que voy a aprovechar el momento para darle un consejo ahí a Puerto Rico, que tengan fuerza, que simplemente esto es un comienzo para la isla, simplemente, solamente Dios sabe que no es su cosa y de parte de República Dominicana, les deseamos que tengan fuerza, que se agarren de Dios y que tengan fe y las cosas van a mejorar aquí. Sí, Mateo, pues claro, yo pienso que, hace mucho tiempo yo no vi un shortstop tan sólido a la defensa como Mateo, que le jugó extraordinariamente bien en la temporada de allá, en el round robin, en la final no fue la excepción, ustedes lo han visto aquí, no quisimos tomar chances porque le dolía, entonces recuerden que está próximo a los campos de entrenamiento, este juego, no nos estamos clasificados, este juego, aunque para conseguir la primera posición o jugar de home team significaba algo, pero tampoco era que no teníamos juego al día siguiente, así que lo vamos a evaluar, vamos a ver cómo es el trainer, a ver cómo se siente y ojalá esté listo, si no, pues tenemos varios jugadores que pueden hacer el trabajo. No, pues, sí, ofensivamente fuimos mucho mejor hoy, en los primeros cuatro innings, conseguimos poner en posición anotadora esos cuatro innings, a correr en segunda, en ocasiones, yo veía, después, el jornal de Valdezín vino en un gran momento, pero en el primer inning, en el segundo, corredor en segunda sin A, o no pudimos anotar, entonces, pero yo estoy seguro que los muchachos están haciendo ajustes, y para mañana, Maya, y yo creo que nosotros para mañana estamos en una buena posición, tenemos el bullpen prácticamente completo, los relevistas no hicieron tantos picheos, especialmente Carter, Díaz y Ramírez, que son posiblemente, estén listos para mañana, junto con Abad, junto con Obispo, que hoy no lo utilicé, junto con Peterson, o sea que yo tengo el bullpen para estos dos próximos partidos, y con eso, porque nosotros estamos aportando el picheo, aunque en los últimos dos partidos hemos anotado cuatro y cinco carreras, mañana tal vez anotamos seis o siete, porque vamos a ser mejores, pero estamos aportando el picheo que se ha visto sólido en estos primeros cinco partidos. ¡Gracias!